... Leyendo este libro, por esta razón creo en Dios, papá, soy gay... ...te dará muchas razones para entender la homosexualidad... ...para bien o para mal. Puede que leyendo el libro te sientas confuso, enojado, asqueado... ...pero al mismo tiempo es muy importante saber... ...qué es lo que está ocurriendo en el mundo de la homosexualidad. ...que sepan, que sepan, algunos políticos, letrados, policías... ...capellanes, obispos y cardenales y la gente del común... ...que creen que todavía la homosexualidad es una enfermedad. No lo es, es simplemente una opción, una forma distinta... ...de ver al homosexual tan digno como los demás. Sí, porque es que no avanza, es que estamos ya de siglos y siglos... ...ahora se pone la homosexualidad, parece ser que en el mundo entero... ...pues se está hablando mucho de la homosexualidad... ...como si la homosexualidad fuera algo de ahora... ...pero si eso ya es, viene de siglos y siglos pasados... ...y estamos en la misma situación que hace siglos. ...es igual, no cambia. Se está luchando, se está luchando gracias a la LGTBV... ...y gracias a ellos y gracias pues a las corporaciones... ...a los gobiernos, en fin, y a la mentalidad... ...que hay que ir sabiendo que realmente la homosexualidad... ...es una opción más, no hay ninguna enfermedad. Sin embargo hay padres, hay padres que bueno pues que... ...tienen entre padre e hijo, por ejemplo... ...pues hay a veces que no se entienden muy bien... ...cuando sobre todo el hijo le dice al padre que es homosexual... ...y ahí está, ahí empieza la bronca, ahí empieza la bronca... ...el padre pone el grito en el cielo... ...y hay disputas, riñen, se pelean... ...y al final el chico lo manda a la calle... ...¿eh?... ...y así no es como se educan a los hijos... ...así no, ¿eh?... ...entonces yo pienso que... ...hay otro tipo de homosexuales... ...y sobre todo de mentalidad... ...en que los padres... ...tienen muy bien... ...y acogen muy bien con cariño a sus hijos... ...que son homosexuales... ...y estos chicos... ...pues tienen... ...han cogido... ...la educación... ...dada por sus progenitores... ...y hoy en día... ...pues pueden llegar a ser hombres... ...para digma de la discreción... ...de la responsabilidad... ...personas que... ...que bueno, que son homosexuales... ...pero que... ...llevan su chaqueta y su huey... ...y no van... ...por ahí haciendo la maricona... ...y las mariquitas por la calle... ...que eso es lo que irrita... ...eso es lo que irrita... ...porque si usted ve... ...a dos personas homosexuales... ...normales por la calle... ...es idénticamente igual que si son heteros... ...exactamente... ...pero por qué el... ...el... ...el homosexual... ...tiene que ir por la calle... ...haciendo de... ...piruletas y tonterías... ...eso es lo que molesta... ...y eso es lo que irrita... ...para mí eh... ...eso es lo que irrita... ...ahora usted a ver dos homosexuales por la calle... ...normal... ...pues encantadísimo... ...por qué no... ...que son pareja... ...muy bien... ...pues muy bien... ...ahora... ...que me vayan haciendo... ...con los labios pintaditos... ...que me vayan enseñando así... ...que me vayan en bragueta... ...en plena calle... ...pues me parece que eso es una provocación... ...y que no me digan a mí... ...que... ...que... ...no me digan a mí... ...que... ...que eso es ir contra ellos... ...no no... ...eso es contra... ...hay que ser púdicos... ...hay que ser más... ...eh... ...no ir así por la calle... ...y ser honestos... ...el libro trata sobre todo... ...de... ...entender... ...eh... ...al chico... ...al... ...al infantil... ...bueno... ...en realidad el libro es una... ...una cronología... ...de este personaje... ...eh... ...y trata de... ...sobre todo... ...de hacer... ...mucha pedagogía... ...en el libro... ...mucha... ...es decir... ...el libro no se trata de... ...de que hay escenas... ...digamos... ...eróticas... ...o que... ...no no no... ...ahí de todo un poco... ...eso sí... ...pero... ...se trata de... ...de... ...ayudar... ...hacer ver... ...a los padres... ...y a los que no son... ...y a los ojos... ...y a los jóvenes... ...que no todo esto... ...eh... ...es tan bonito... ...como lo pintan... ...es decir... ...que... ...leyendo el libro... ...pues... ...puede ser... ...muy importante... ...para los... ...no solamente... ...para los mayores... ...sino también... ...para los jóvenes... ...con un enfoque distinto... ...del conflicto... ...eh... ...también puede ser... ...que... ...eh... ...haya... ...como diría yo... ...que se busque... ...al día de hoy... ...entre generaciones... ...y Dios sin gracias... ...entre... ...eh... ...vejos... ...y nuevos conceptos... ...de ver la homosexualidad... ...tan... ...tan... ...normal... ...tan normal... ...y que no es una enfermedad... ...sino que puede ser... ...eh... ...sana y jovial... ...hombre... ...pues... ...bien... ...bien... ...el proceso... ...está bien procesado... ...porque... ...está muy bien... ...es muy... ...inherente... ...eh... ...con todo... ...está muy bien conexionado... ...y... ...y... ...se confecciona... ...el libro... ...a la perfección... ...dando a entender... ...y... ...y aconsejando... ...tanto a los padres... ...como a los jóvenes... ...eh... ...que... ...se puede ser muy bien homosexual... ...porque no... ...si no es una enfermedad... ...una cosa que... ...pero... ...cuidado a las formas... ...yo... ...siempre digo lo mismo... ...una persona puede ser lo que sea... ...eh... ...pero si una persona hetero... ...que va por la calle... ...eh... ...con su chica... ...y... ...tocándole el culo... ...y bajándole las bragas... ...en plena calle... ...pues eso también es una provocación... ...pues tampoco está bien... ...igualmente... ...eh... ...los homosexuales... ...que los heteros... ...eh... ...sobre todo... ...si vas por la calle... ...es un poquito bien... ...y ya está... ...es así como hay que hacerlo... ...ahora si vas provocando... ...sea así o seas asá... ...es una provocación... ...y eso... ...irrita... ...¿qué es lo que ha pasado? He tardado dos años... ...dos años... ...he tenido que viajar mucho... ...he tenido contacto... ...con mucha gente... ...he tenido contacto... ...con ladrones... ...con carteristas... ...¿no?... ...ladrones... ...eh... ...con homosexuales... ...he tenido contacto... ...con gente... ...que... ...se han ido de sus casas... ...porque han querido... ...vivirla libre... ...libre... ...una vida libre... ...y... ...sin tener... ...ninguna... ...ningunos estudios... ...ninguna carrera... ...pues... ...se han visto... ...obligados a crear... ...a hacer la prostitución... ...sabes... ...y ellos han creído... ...que era el camino... ...futuro para... ...no... ...y ahí es donde... ...la cagan... ...eh... ...y eso es así... ...el libro está... ...muy dinámico... ...hay... ...escenas que incluso... ...te harán llorar... ...porque... ...hay un padre... ...con el hijo... ...que es... ...cabezota... ...cabezota... ...y que ha hecho... ...todo lo posible... ...por hundir al niño... ...eh... ...y al final... ...pues... ...el padre... ...pide perdón... ...pero ya es tarde... ...el padre muere... ...porque ya es el sofoco... ...ya se le ha entrado tal... ...y bueno pues... ...es un castigo... ...es un castigo... ...es un castigo... ...sí... ...tengo varios... ...varios libros escritos... ...entre... ...pero hay algunos... ...que no están... ...todavía publicados... ...tengo por ejemplo... ...de novela negra... ...tengo crimen pasional... ...tengo de... ...una... ...un libro... ...muy hermoso... ...de amor... ...de una pareja... ...de jóvenes... ...eh... ...pero que luego... ...ocurre también... ...es una lucha... ...entre... ...un... ...un violinista... ...y un escritor... ...¿eh... ...y entonces... ...eh... ...la chica se enamora de... ...los dos... ...y no... ...no puede ser... ...o uno u otro... ...eh... ...y bueno... ...ahí es... ...la lucha... ...ahí es... ...hay un amor muy bonito... ...muy bonito... ...y bueno... ...también hay otro de... ...dos temas de humor... ...que son muy interesantes... ...y luego pues... ...aventuras... ...tengo una historia... ...una cronología... ...de un chico inglés... ...eh... ...Patrick McLean... ...que... ...que bueno... ...que ha... ...que ha tenido... ...unos... ...unos deseos... ...de futuro... ...de vivir la vida... ...de vivir el mundo... ...de abrirse camino... ...eh... ...y... ...y... ...todo se le ha dado la vuelta... ...de todo tan bonito... ...en nada de nada... ...y sobre todo siendo un chico... ...que sale de Londres... ...de los barrios de Tottenham... ...de todas esas zonas... ...eh... ...han ido... ...a esos barrios... ...han salido... ...se ha ido a... ...a... ...a Colombia... ...han salido a otro... ...se ha ido a varios países... ...Cuba... ...México... ...luego ha llegado a... ...a Tenerife... ...Tenerife... ...a África... ...allí ha tenido... ...de los suyos... ...o sea que... ...es una... ...es una novela... ...preciosa... ...porque hay... ...cinco temas... ...muy buenos... ...y en cada... ...esos temas... ...eso es una vida... ...se escrito... ...el título... ...se... ...se titula... ...Los mil libros... ...las mil vidas... ...las mil vidas... ...y mil... ...los... ...los mil mundos... ...y mil vidas... ...de Patrick McClain... ...los mil mundos... ...y mil vidas... ...porque realmente... ...tiene mil vidas... ...ese chico... ...muy interesante ese libro... ...muy interesante... ...pero todavía no está publicado... ...a ver si alguna editorial... ...pues bueno... ...se... ...se puede interesar... ...por el libro... ...sabes... ...yo soy una persona... ...que ante todo soy... ...soy un escritor de calle... ...me gusta... ...soy ensayista... ...escribo lo que veo... ...lo que oigo... ...no me... ...tengo a una... ...a unos escritos... ...donde ya paso por... ...por una... ...editorial... ...o... ...no son libros... ...digamos... ...al 100% intelectuales... ...esos son libros... ...eh... ...de la gente de calle... ...son libros... ...para que toda la gente... ...pueda leerlos... ...como si ves una película... ...que a lo mejor... ...a ti te puede gustar... ...y a mí no... ...pero... ...el libro está hecho... ...para la masa... ...no para un determinado personal. Teoo... Gracias por ver el video.